Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un grupo financiero Los grupos financieros son entidades que tienen un papel clave en el mundo de las finanzas y los negocios A menudo se asocian con grandes corporaciones y bancos internacionales Pero su definición y función pueden ser un tanto ambigua para aquellos que no están familiarizados con el sector financiero Definición del grupo financiero Un grupo financiero es una entidad formada por instituciones financieras Que operan en conjunto bajo una misma estructura organizacional y estratégica Estas instituciones pueden ser bancos, casas de bolsa, compañías de seguros y otras entidades que se dedican a actividades financieras La definición de grupo financiero varía según la jurisdicción En algunos países se hace referencia a los conglomerados financieros Mientras que en otros se utiliza el término grupo financiero de manera más específica En general, un grupo financiero está conformado por una empresa matriz y sus subsidiarias Todas las cuales están orientadas a actividades financieras Con respecto a ello, es importante tener en cuenta que es un stampede financiero El cual se compenetra con el tema en contexto ¿Cuál es el objetivo de un grupo financiero? Los grupos financieros son entidades complejas que abarcan varias instituciones financieras Como bancos, casas de bolsa y compañías de seguro Entre otras, su papel en la economía global es fundamental Ya que permiten la creación de productos y servicios financieros Generación de empleo y el fomento del crecimiento económico En esencia, un grupo financiero tiene como objetivo crear valor para sus accionistas A través de una estrategia conjunta para maximizar su rentabilidad Lograrlo si los grupos financieros se dedican a la intermediación financiera Es decir, a la captación de recursos de los ahorradores Y su canalización hacia los sectores productivos A través de la oferta de crédito y otros productos financieros Además, los grupos financieros tienen una serie de funciones adicionales Como la gestión de riesgo, la realización de evaluaciones de riesgo crediticio Y la inversión en activos financieros Que le permitan obtener ganancias en los mercados internacionales Otro objetivo importante de los grupos financieros Es el cumplimiento de las normativas y regulaciones gubernamentales Estos organismos supervisan el funcionamiento de los grupos financieros Con el fin de evitar prácticas que puedan ser perjudiciales para la economía Y proteger a los inversores ¿Qué leyes regulan las agrupaciones financieras? Debido a su importancia para la economía global Y su capacidad para afectar a múltiples sectores Estas agrupaciones están sujetas a una regulación gubernamental estricta En México, las agrupaciones financieras están sujetas A la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o CNBB La CNBB es una agencia gubernamental responsable De supervisar las instituciones financieras Y garantizar la estabilidad del sistema financiero En particular, la regularización de los grupos financieros Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017 Establece las reglas para el registro, operación y supervisión de los grupos financieros en México En España, las agrupaciones financieras están reguladas por la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados Esta ley establece los requisitos de solvencia y capitalización que deben cumplir las compañías de seguros Así como las restricciones en las inversiones y los activos que pueden tener los grupos financieros Ejemplos de grupos financieros A continuación, presentamos algunos ejemplos de grupos financieros importantes en el mundo Estos son los siguientes JP Morgan Chase y CO Es uno de los grupos financieros más grandes y diversificados del mundo Ofrecen servicios bancarios, inversiones y gestión de activos a clientes de todo el mundo El grupo tiene sede en Nueva York y cuenta con más de 250.000 empleados en todo el mundo HSBC Holdings PLC Es un grupo financiero multinacional con sede en Londres, Reino Unido Ofrecen servicios bancarios, seguros y gestión de activos a clientes en todo el mundo El grupo tiene una presencia significativa en Asia y cuenta con más de 235.000 empleados en todo el mundo Goldman Sachs Group Inc Es un grupo financiero estadounidense con sede en Nueva York Ofrecen servicios bancarios, gestión de activos, servicios de inversión y servicios de préstamos a clientes de todo el mundo El grupo es conocido por su fuerte presencia en Wall Street y cuenta con más de 40.000 empleados en todo el mundo Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós